Y pongan atención, Leek, ¿se puede poseer Mary Jane en la calle? Aún no. Esa cosa está en el limbo, pero me temo que este paso, su Leek, va a terminar ese trabajo. Que por cierto, les voy avisando, voy a armar por ahí un canal de difusión de estos de la plataforma de la camarita para que se vayan incluyendo porque también vamos a pasar a la potente fase 2 del contenido de Leek que va más emparejada a las controversias que se estén suscitando en esta nación. Leek, vamos por la independiente, ¿qué opina? Mira, no creas, pensé en la vía independiente, pero la verdad, estúdiala, checa cómo está bajo esos lineamientos y si es algo de desventaja. Hay más ventajas en alguna plataforma ya existente, ustedes ya las conocerán, que aventarte así. ¿Por qué? Porque en eso de la política es más de equipos que un independiente y que ese independiente pueda lograr un equipo de intereses es más difícil, al igual que con los topes de campaña. Acuérdense que le pasó por ahí al Bronco cuando lo hizo. Entonces, yo analicé, créanme, que analicé todas las plataformas que vayan a alinearse más también con mi contenido para poder hacerlo más ameno, pero de otra forma, que ya no sea vieja política, definitivamente. Porque ese fue el reto. El reto fue, ¿quieren o ya están cansados de la vieja política y vamos a empezar otro tipo? Dijeron, Balik, órale. Entonces, claro que me tuve que mover, claro que tuve que hablar, claro que tuve que analizar y estudiar diferentes formas. Entonces, ya estamos ahí. Van a irlo viendo. Por eso es que voy a hacer ese canal de difusión para que les llegue a todos. Obviamente no es a fuerzas. Yo no dejo el contenido jurídico por nada del mundo, pero vamos a diversificar para que haya más, ¿sí? No menos, más. Y que de alguna forma sea nuestro granito de arena creando comunidad y ayudando en los temas verdaderamente importantes. Lik, ¿actualmente dónde radica? En Tampico, Tamaulipas, pero nos movemos bastante. Lik, ¿cómo va la campaña? No sé de qué me hablas. La ley electoral no permite que todavía estemos en tiempos de pre-campaña. Ni siquiera pre-campaña. Si has visto a algunos políticos haciéndola o burlando esa ley, te recuerdo que, pues, tú eliges. Lik, ¿a quién le vale de lo de las corcholatas? Lo dejaremos para nuestra segunda línea de contenido, amigo. Me da mucha risa lo de las corcholatas. No me junto con corcholatas, solo con taparroscas. Lik, ¿entonces por cuál partido? No te voy a decir por qué partido, pero habrá señales. ¿Ves el color? Hay señales. ¿Ves la lámpara? Hay señales. Soy abogado, bro. ¿Cómo te explico que no estamos en tiempos de pre-campaña ni campaña? Me hablan mucho de la reforma laboral, de lo de las 40 horas. Ok, vamos a hablar de esa reforma. Esa reforma está como iniciativa. Aún no existe. Ahora creo, pues ahora en este mes de septiembre, se inician el periodo legislativo. Y la dejaron ahí pendiente. Veamos si la retoman y que se discute. Que es el famoso debate entre las cámaras, en las cámaras precisamente, y entre legisladores. Veamos que expongan sus puntos a favor, sus puntos en contra. Y la votación. Ya de ahí se pasa a la otra cámara, ¿no? Siempre hay una cámara de iniciativa y la otra revisora. Que revisa y regresa y así. Luego va el Ejecutivo. Si el Ejecutivo dice, no, pues la neta, estos puntos no. La regresa, pero tiene nada más una oportunidad. Y si no, se va para el Diario Oficial de la Federación. Se publica, entra ahí la vigencia y listo. Bueno, los transitorios realmente hay veces que viene la vigencia. Hay veces que no es inmediatamente, sino va paulatino. Pero aún falta mucho por debatir. Y varios otros temas que hay que debatir de otras iniciativas, pero... Pues ahora se anda metiendo en eso su leak. Ahí andamos poniéndonos en contacto con otras personitas porque también queremos empezar a meter iniciativas. Leak, ¿qué pasa si no cobro el seguro de vida de mi papá fallecido? Fíjate que una vez analicé por ahí una póliza antigua de una persona que me dijo, oye, también igual que tú, creo que tienes como 10 años. Pero luego las aseguradoras cambian de nombre y es un relajo. Así que tienes ya tiempos, algunos contratos ya vienen con un tiempo determinado para hacer válida esa póliza y se te pague lo que... Pues lo que quedó estipulado en ese contrato que le llaman póliza. Leak, métales toda la iniciativa. Compadre, ¿les va a faltar dónde? Leak, ¿para usted quién fue el mejor presidente de México? O en su defecto, el menos peor. En chamba y en trabajo, pero pues también se entiende que por el tiempo, y pudo hacerlo, y yo creo que formó más de la mitad de la identidad nacional, fue Porfirio Díaz, que hizo cosas mal, sí, las hizo. ¿Condenables? Claro que sí, desde luego, pero así es la historia. Respecto a su obra, la mejor que yo haya visto, o en la que estoy más a favor. En hechos históricos que también cometió errores, sí, sí los hubo. Pero yo creo que con todos, ¿eh? Obviamente después de que terminen su mandato podemos analizar y ver que hubo buenas decisiones y pésimas decisiones. ¿Leak, es legal hacer la tarea en GPT? Pues mira, te diré. Ya hay formas de cachar tareas de GPT. La sepa o no tu maestro, pues eso ya dependerá de su capacitación. Pero, principalmente el que se va a hacer, güey, eres tú. Porque si dejas que esta learning machine, como realmente es que es una máquina de aprendizaje, esté haciendo tu tarea, pues al rato también va a ser tu trabajo. Sí me entiendes, ¿no? Y tú no vas a aprender nada. Y esa cosa se lo aprendió todo. Entonces, ten cuidado con eso. Y si vas a estudiar, estudia bien. No tiene caso irse por ese lado. Ahora, que si la usas de apoyo, serás un campeón. Pero que no te haga la tarea. Leak, hoy es mi cumpleaños 26, pero ando depre porque siento que no he logrado nada con mi vida. ¿Cómo se es feliz? Bueno, yo creo que estás un poco confundido. Te voy a decir que todos pasamos por ahí, ¿eh? Pero es un cambio. La adultez. O el enfrentamiento con la realidad. Te voy a decir, de principio así es. No creo que no hayas logrado nada. Si lo haces, nada más que lo puedes estar minimizando. Y necesitas llevar a cabo tus pequeños logros. Un logro es levantarse. Puedes decirlo, ¿no? Si ya me levanté, ¿para qué me levanté? ¿Para qué soy bueno, no? Si ya trabajé, ¿para qué trabajé? Pues para esto. Ir avanzando. Tú te vas poniendo las metas. Y como la vas logrando, vas logrando mucha seguridad. Como quien dice, te vas convirtiendo en la quesadilla. Entonces, hay que seguirle. Siempre seguirle. Puro para adelante. Y pongan atención.